Andas por mi ventana Y esperando por tu amor ¿Será que esta noche no es cualquiera? Una noche de romance Se distingue por su olor Espero que me veas desde afuera Te hago señas desde adentro Que ya está abierto el balcón Me asusta, pero me gusta Cuando te pones como lobo en luna llena Me asusta, pero me gusta Que me persigas como a sirena Me asusta, pero me gusta Que cariñosamente me saques las venas Me asusta, pero me gusta Que llegues hasta el punto de mi corazón Sabes que me gusta Ojos que dicen todo Y tú que te ves tan aventurero Me siento como una reina Que espera a su reina de una flor La flor que esta noche no es cualquiera Una noche de romance Se distingue por su olor Y espero que me veas desde afuera Te hago señas desde adentro Que ya está abierto el balcón Me asusta, pero me gusta Cuando te pones como lobo en luna llena Me asusta, pero me gusta Que me persigas como a sirena Me asusta, pero me gusta Que cariñosamente me saques las venas Me asusta, pero me gusta Que llegues hasta el punto de mi corazón Y otra vez Gimela Ah, ah